Pues ya vamos llegando, mis amados, al lugar a donde vamos a estar un rato con la familia. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con el Señor por esta larga vida de matrimonio y por todas las altas y bajas que hemos pasado juntos. No es fácil llegar a este tiempo, con esta edad, pero por la gracia de Dios estamos llegando. Y nos preparamos para el 50, así que mis amados, echarle ganas que con la mano del Señor todo se puede. Así que hasta la próxima y mire quién está aquí conmigo. Así es, mis hermosos, vamos ya llegando al lugar donde vamos a reunirnos con nuestra familia, pero pues esperamos en Dios, ay, 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 ya nos vamos a bajar, esperamos en Dios que todo va a ser para bien. Así que mis amados, cariño y mi corazón, hasta la próxima.